Tenemos un canto especial para todas las madres Yo sé que muchas veces pasamos y es difícil Criar hijos, es difícil tal vez con sus nietos Algunos criando sus nietos pero el Señor es tan Bueno con nosotros y lo único queremos es decir Que Dios los guarde, que Dios los proteja Que la bendición de Dios sea sobre ti, tu familia Tus hijos, agarre sus hijos ahí a su lado Vamos a adorar al Señor y pedir la bendición del Señor Jesús Aleluya, gracias Señor Dios te guarde y bendiga Que encienda su amor, te muestre el favor Dios te mire con agrado y te dé paz Aleluya, gracias Señor Dios te guarde y bendiga Que encienda su amor y te muestre el favor Dios te mire con agrado y te dé paz Cantamos amén Amén Cantamos amén 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 Dios te guarde y bendiga Que encienda su amor y te muestre el favor Dios te mire con agrado y te dé paz Dios te muestre el favor Dios te mire con agrado y te bendiga Dios te muestre el favor Amén 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 Cantamos amén Amén Cántamos amén Amén pecamos amén Cantamos Amén Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas Que te llene, te rodee, va contigo, va contigo De mañana y de noche, tu entrada y salida En tu llanto de alegría Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama Te ama, Él te ama Cantamos amén Cantábamos amén Cantábamos amén Amén Lo cantamos amén 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 Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Amén Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos de tus hijos Y alegría Te ama, te ama, te ama Te ama, te ama Te ama, te ama, te ama Te ama Cantamos, amén Amén Cantamos, amén Cantamos, amén 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 Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de sus hijos Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas El te lleve, te rodee, va contigo, va contigo De mañana y de noche, en tu entrada y salida En tu llanto y alegría, el te ama, el te ama El te ama, el te ama, el te ama El te ama, el te ama Él nos ama Sí, Él nos ama Amén, amén, amén Y esta promesa es para tu familia Para tus hijos y para los hijos de tus hijos A cada madre en esta mañana Que está ahí con sus hijos Esta promesa, esta bendición El Señor nos ha dado una promesa Y ha dicho es para tu familia Es para tus hijos Es para tus nietos, es para tus bisnietos Que el Señor los guarde, que los bendiga Gracias Señor Jesús Gracias Señor